¿Te acordarás de todos los sonidos? Continúa la cadena de sonidos con Animal Party, un juego recomendado a mayores de 5 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. Imita los sonidos de los animales, miau, bee, guau, voltea un nuevo animal, aplaude como una foca, pon cara de pet globo, repite la cadena de sonidos correctamente y pásalo en grande con Animal Party, un ruidoso y divertidísimo juego de imitar y memorizar sonidos.